4x7 parece Bagdad, tan dispuesta a matarte del hambre Gracias a Dios que nací siendo un hombre, no voy a irme aquí sin mi parte Pa' que llore la mía, que llore tu madre, no para aunque llueva la sangre Dios no te va a morir en combate, y se muere que intenté tocarme Como tú te peches más pesa ahí, 29 for 17 Hijo de una guerrilla como un nazarí, con tal de matarme, da igual morir Se la puse en el cuello como un asesin, estaban esperando su génesis 29 no have enemies, no estás listo pa' un piece of piece Mi bro te fuma como jazis, luego no digan que no advertí Nadie nace sabiendo morir, aunque la muerte forma parte de ti De la y el hambre buscan beneficio, bajo el mundo es otro sistema No solo hay ruina en calles de Madrid Barcelona hace la conexión, no colaboro con la police Tu nena en el revolución, 4x7 parece París Los menores en persecución, si le pillo el día se le vuelve crisis Están equivocados, ¿quiere saber quién soy? Arabic drill, es African soldier War of the street, caliente está el bloque Fonseventis, escucha mi nombre Hijo de la calle, podría ser tu padre Ya son 10 años, debes respetarme Niño y soldado, África del Norte Conojo este juego y quiero mi parte A ver quién cojones, lo tiene más grande Yo lucho solo, me he criado solo Gracias a Dios, no le temo a nadie Mis enemigos ahora quieren matarme Tranquila mamá, que no pueden tocarme Mis enemigos ahora quieren matarme Tranquila mamá, que no pueden tocarme I love the beef, like assassins Marocan boy, race in the jungle No me conoces, deja lo que hable Tiempo el tiempo, encuentro culpable Hice conexiones por todas partes De Panamadria y un río de sangre Hice conexiones por todas partes De Panamadria y un río de sangre 4-7 parece Bagdad Tan dispuesto a matarte del hambre Gracias a Dios que nací siendo un hombre No voy a irme de aquí sin mi parte Para que llore la mía, que llore tu madre No es para aunque llueva la sangre Yo no te voy a morir en combate Y se muere que intentes tocarme 4-7 parece Bagdad Tan dispuesto a matarte del hambre Gracias a Dios que nací siendo un hombre No voy a irme de aquí sin mi Para que llore la mía, que llore tu madre No es para aunque llueva la sangre Yo no te voy a morir en combate Y se muere que intentes tocarme Grr, chú, 29, 40, 20, menegui Ir abriéndome hueco, manito, ir abriéndome hueco Ir abriéndome hueco, manito, ir abriéndome hueco